Estoy indignado, si estoy bastante indignado ¿Queréis saber por qué? Bueno, ya lo habéis visto en la portada Facebook Facebook está haciendo una censura 100 veces peor que Youtube, en serio, hasta tus propias fotos no te las dejas subir Subí una foto ayer a Instagram con mi perra y cuando la subí a Facebook, la misma foto me dice ¿Esta foto debemos subirla? ¿Derechos de imagen de autor? ¿Tú subes un vídeo a Facebook? Y te denuncia Y te denuncia Y os voy a hablar el por qué te denuncia Porque a mí me ha denunciado Os voy a poner el vídeo De las personitas en Youtube Os voy a poner su canal Aquí lo estáis viendo Estáis viendo el canal de estas chicas Coreografías que bailan Que no entiendo el que a su denuncia No sé si ha sido Era un vídeo de Rihanna Era un vídeo de Rihanna Y no sé si ha sido el vídeo de Rihanna en sí en general O la página de coreografía Porque salió un vídeo de coreografía Simplemente intenté hacer publicidad Y divertirme Pasármelo bien Pero ayer me llegó la notificación a Facebook diciendo Has usurpado derechos de autor No sé qué Denuncia No me eliminan el vídeo Vosotros muchos sabéis Que cuando subís vídeos a Facebook Que no son vuestros Os ponen Este vídeo no sé qué Tiene derechos Te lo hemos eliminado Vale Lo entiendo Pero que me denunciéis Avísame primero Y yo te lo borro antes O sea Tampoco gano dinero con Facebook No se gana dinero Facebook se basa en entretenimiento Youtube A lo mejor ganas algo de pasta Y no te digo que esté un poco más reservado todo Pero Facebook ¿Qué ganas? ¿Qué ganas? En serio No ganas nada en Facebook Es como decir No, Instagram gana un montón de pasta No, Instagram gana pasta Con los productos de belleza Y la ropa Y lo que vendes Ahí Y te pones una foto Ay, mira He sacado toda la ropa aquí Súper de moda ¿Sabes? Y eso es lo que vende Pero Facebook no vende Facebook es entretenimiento ¿Sabes? Es como si cogéis Ahora empezáis a mirar un montón de páginas Dragon Ball The Walking Dead Hay muchísima gente Que sube vídeos De sus series favoritas Para que Los que no podemos verlos en Youtube O no podemos verlos en la tele Los veamos desde ahí Vídeos originales ¿Me entiendes? Y no pretendemos Quitarle unos derechos Pretendemos Difundir Difundir esa serie ¿No? O sea, compartirla Yo Pondría Pongo hasta el link debajo El link de De lo que es la serie Para que vayan a verla Pero es que a mí me parece surrealista Que la página que os acabo de mostrar El vídeo Que os acabo de mostrar Que pone Splish y Rihanna World, 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 world ¿Vale? Que esa canción Que tú dices Vale, tiene los derechos reservados Pero no entiendo ¿Por qué me ha denunciado En La escuela de música? ¿Vale? Si veis este vídeo Escuela de música Decidme por qué me habéis denunciado Y por qué me ha llegado Una notificación De que me podían eliminar Mi perfil De Facebook Que me estoy arriesgando Que me lo eliminéis totalmente Por hacer Por hacer esta queja Es una queja normal y corriente Como haría todo el mundo Cuando ve que su cuenta Está amenazada Cuando ve que es Una cuenta de De Facebook Que no hago daño a nadie Que subo mis fotos Mis vídeos Entretenimiento Como todo el mundo ¿Vale? Y que me venga Y dice No, es que hace semanas Pero ¿Qué pretendes? ¿Qué te crees? Que lo he hecho adrede Que lo he hecho adrede Que he dicho ahí Lo voy a Vale, o sea Simplemente esto Quiero decir esto Que tengáis cuidado Con Facebook Porque es 100 veces peor Que Youtube Es una mala cosa Es una mala cosa Yo en mi opinión Ahora mismo de Facebook Es mala Es mala Vale, fotos Las tiene En serio Las fotos Tienen derechos de imagen Cuidado Y como repito Creadores de Facebook Facebook es una página De entretenimiento Que la hemos hecho Entre todos No vosotros Vosotros solo habéis Creado una aplicación Nosotros La gente que está en Facebook La gente que está En las páginas Que vosotros creáis Somos lo que creamos Vuestros contenidos Así que Menos dejar de denunciar Y publicitar Y cosas así Y hacer mejores cosas Para mejorarlo ¿Vale? Así que Espero que No os haya gustado Este vídeo A los de Facebook A todos mis suscriptores Sí Gracias por ver este vídeo Si os ha pasado Algo igual en Facebook O os han eliminado Algún vídeo O os han Hecho alguna putada Así Por decirlo Eh Censuraré la palabra A lo mejor no No la censuraré Pues dejadlo aquí En la vuestra caja De comentarios Lo que os haya pasado En Facebook O en cualquier red social Un saludo Y nos vemos Próximamente No la censuraré No la censuraré No la censuraré No la censuraré No la censuraré